Susana Rodríguez Mejía, directora de Turismo de Playa, informó que en el mes de diciembre Puerto Vallarta registró una ocupación del 55% del 75% permitido y fue el 31 de diciembre cuando se llegó al tope. Sin embargo, se pronostica que en el 2020 este destino cerró con una pérdida del 30% en derrame económica, ocupación y visitantes con respecto al 2019. En cuanto a la tarifa promedio, estamos viendo una baja cercana al 30% que creemos que ha caído nuestra tarifa promedio, cosa que se ve muy estable en términos reales. De esa magnitud han sido las pérdidas donde hemos tenido meses muy complicados, sobre todo abril, mayo y junio, donde la ocupación estuvo prácticamente en ceros. Cabe mencionar que de enero a diciembre del 2020 se recibió un total de 1.066.703 turistas hospedados, mientras que en el 2019 fueron 2.040.696. En el mes de diciembre se hospedaron 126.813 turistas y el año anterior fueron 199.885. En el periodo vacacional de diciembre se hospedaron 80.000 personas entre el 18 de diciembre del 2020 al 4 de enero del 2021 y el promedio anual de la ocupación fue de 37.7%. En cuanto al arranque de enero, mencionó a la funcionaria que Puerto Vallarta tiene mucha expectativa, ya que no hay un libro de reservas de manera general para saber cómo estará este mes, ya que hay muchos cambios en los vuelos y las restricciones que las mismas aerolíneas y países como Canadá han adoptado por la pandemia. Actualmente estamos entre el 50-55% de ocupación. Mientras no rebasemos ese 75% o alcancemos, no consideramos que haya una modificación del porcentaje que podrán estar utilizando los hoteles por el momento. ¿Ya hay algunos hoteles que sí están teniendo 75% de ocupación en estos momentos? Lo vimos a finales de año, que fue la última semana del mes de diciembre, pero actualmente no estamos en esos niveles de ocupación. En cuanto regresamos a vacaciones, que fue la primera semana de enero, tuvimos una baja en cuanto a la ocupación que se da de manera normal y natural. Comentó que en los meses de febrero y marzo lo que ayuda al destino es el turismo internacional, que en estos momentos se ve un tanto limitado por la conectividad y la situación de salud que viven sus países. Con imágenes de Ángel Martínez, CPS Noticias, Brenda Beltrán. Gracias. Gracias. Gracias.